¡Más filling! ¡Más filling! ¡Dá estamos, allá estamos... llegamos, que susto! ¡Nos encontramos, mi jardín! ¿Que no van a encontrar este precioso jardín lleno de preciosos chiquitos? ¿Cómo no lo van a encontrar? A ver si bien, Pasa. No es para mí. ¡No importa! ¿No importa que ya están acá o no? Bueno, ahora entonces empieza el concierto Pero claro que va a empezar este concierto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video